Bueno, pues ya ha empezado esta segunda parte en el Estadio Municipal de la Albuera. Va ganando la segoviana, ya saben, desde el minuto 27 de la primera parte en ese tanto de David López. Al equipo, al líder, al San Sebastián de los Reyes, al Sanse, en este domingo de Piñata, 28 de febrero 2024. Es la jornada número 23 del grupo quinto de la segunda red. Se va apretando esa cabeza del grupo. Después de los resultados de las últimas horas, veremos cómo queda la clasificación al término de este partido. Atrapa muy bien Carmona ahí, con seguridad, en ese disparo del equipo del San Sebastián de los Reyes, en el casi 48 de encuentro, en un partido donde la entrada oficial, ya saben que hay personas que, valga un poco el ejemplo de uno mismo, que no contamos en esa cifra que facilita el club, y son 1945 los espectadores oficiales que da hoy el club de entrada en este partido en el Estadio Municipal de la Elbuena. El balón salía, al chaval, salía por línea de fondo, es córner a favor de la gimnástica segoviana y va a Fer Llorente. Hay que tener cuidado con esos balones para impedir cualquier tipo de circunstancia. Nuevamente es córner a favor de la gimnástica segoviana. El segundo. El segundo, dice Josito, acertó en el primero. Ahí está. ¡Wow! El disparo de Lluberos sin mucha convicción, se marcha ahora, ya sí, por línea de fondo, es posesión para el equipo de San Sebastián de los Reyes. Minuto 49 de partido, gimnástica segoviana 1, marcó David López en la primera parte, Sanse 0. Bueno, se produce ese primer cambio en la gimnástica segoviana, se ha retirado cojeando Segovia, acaba de entrar Juan de la Mata que había saltado ya a calentar nada más comenzar esta segunda parte. Estamos en el 54 casi ya de encuentro, no se mueve el marcador con el que hemos llegado al descanso, ese gol de mi primo David López en el minuto 27, que da de momento los tres puntos a la gimnástica, segoviana en este partido frente al líder, al conjunto madrileño del Sanse, el conjunto de San Sebastián de los Reyes, ya saben, donde están los estudios centrales de A3 Media. visita el Estadio Municipal de la Albuera acompañado de su afición aproximadamente 100 personas en el lado derecho de la grada general del Estadio Municipal de la Albuera con esa entrada oficial de más de 1.900 espectadores. Ahí estaba Pedro Astray buscando a su compañero a de la Mata que acaba de saltar al terreno de juego, calentando, ha estado muy poquitos minutos, tiene algún problema con la media, menos mal que espero que sea solo eso. y en donde, tanto, ahí lo ven en la imagen, los jugadores del banquillo del Sanse, tanto y de la gimnástica segoviana están ya calentando para entrar de refresco en el terreno de juego en los próximos minutos. El colegiado mitocayo Javier García está dirigiendo el encuentro del colegio castellano manchego en las asistencias de Julián Sánchez y de Felipe Román respectivamente. Dando ahí las indicaciones, no se cansa Ransés Gil desde la banda, en este caso ahora, cuidado, atrapa ahí bien, en dos tiempos Carmona, vaya susto, el balón iba fuera, fuera de la, entre los tres palos no iba, pero el susto que nos ha dado ha sido tremendo, nos ha dejado casi en silencio a todo el estadio en ese disparo del equipo de San Sebastián de los Reyes. Adiós Javi. Ahora sí atrapa bien Carmona, con seguridad, sacando rápido, buscando a ver si controlaba el balón, Javi Borrego, que al final sale por línea de banda, es posesión para el equipo líder del grupo quinto, el San Sebastián de los Reyes. posesión ahora para el cáncerbero, que viste de verde, el conjunto del San Sebastián, ya ven, de blanco y un tenue rosita, minuto 57 de encuentro, gimnástica segoviana, uno, Sanse, cero. Habíamos interrumpido el vídeo, hemos cantado prácticamente el gol, nosotros, tímidamente, pero la grada del Sanse, si ha cantado ese gol, pero nos ha traicionado el sol, al igual que a Carmona, en una acción anterior. Vemos a Carmona ahí, con los guantes, que le hacen de visera, oportunidad ahora, de la gimnástica segoviana. A ver si abstrae y controla el balón, si lo hace, achuchando el equipo del San Sebastián de los Reyes, que intenta empatar el partido, importante mantener el liderato, de este grupo quinto, en donde están las cosas, ya saben, muy apretadas, después de los últimos resultados, de las jornadas anteriores, y de los resultados, ya finalizados en esta. ¡Gracias! ¡Gracias! Saque de banda a favor de la gimnástica segoviana, Ibera Silva, intentando colgarlo más lejos el balón, Juan de la Mata atrapa muy bien, el cancerbero con seguridad del Sanse, saca en cambio en falso, a punto ha estado de sorprender, la gimnástica segoviana, el propio Díaz, a la defensa del Sanse, en esa sacada un poco rápida, rara del equipo del Sansebastián de los Reyes. Estamos en el 62 de encuentro, permanece el 1-0 de la primera parte, hemos entrado ahí en una fase del partido un tanto extraña, incluso aburrida. Nos llevaban noticias de un incendio en el restaurante de la Plaza de la Artillería, conocido como Burger King, de la cadena norteamericana, los efectivos del Cuerpo de Bomberos de Segovia, trabajando en estos momentos, sofocando aparentemente un incendio. Se van a producir ya cambios, vemos, me daba la sensación, escucha como maroto, pero es verdad que he visto a Merencio, a Merencio dirigirse ya hacia la zona del banquillo, atentos ahora a la jugada de peligro del Sansebastián de los Reyes, se marcha por poco el balón, en esa ocasión achuchando a Carmona, achuchando a la defensa de la gimnástica segoviana, que ha perdido ahora en estos últimos instantes el control del partido. Va a meter jugadores de refresco, Ramsés Gil, quería saber justo si era maroto, maroto no es, porque le tengo aquí prácticamente a mi espalda todavía calentando, Merencio seguro, y puede ser Arevalo, pero ahora se lo confirmamos, que los cambios van a ser doble, no se han producido todavía. Ahí estaba Astray con el balón, Cerro Llorente, Silva, intentando controlar el balón, presionando muy bien, en esa parte del medio campo, el Sansebastián de los Reyes, recupera la posesión, el conjunto de la gimnástica segoviana, de la mata, con esa pared, ha habido derribo, del propio Silva, ahí dentro del área, al menos, se ha caído el jugador segoviano, de una forma intencionada, ha podido haber mano ahí, del jugador madrileño, ya saben, mi tocayo, Javier García, del colegio castellano manchego, está dirigiendo este partido, del grupo quinto, de la segunda red, la jornada número 23, en este domingo de Piñata, minuto 65 de encuentro, gimnástica segoviana 1, Sansebastián de los Reyes 0. Javi Borrego, Javi Borrego, sale, entra, entra Merencio, y pensé que era doble cambio, al final solamente es uno, saludando Javi Borrego a la grada, ya les decía, prácticamente llena, el estadio municipal de la Albuera, más de 1900 los espectadores, 1945 para ser exactos, les repito también esa circunstancia, donde al final hay personas, que no pasamos evidentemente por taquilla, que no nos cuentan, y seguramente con todo el staff y todo, seremos más de 2000, las personas que estamos esta tarde, viendo este partido. Minuto 66 de encuentro, gimnástica segoviana 1, Sansebastián de los Reyes 0. Ahí está Borrego, saludando a los más pequeños, que se han dado cita, en el campo municipal de la Albuera, ha sido sustituido, en los últimos minutos, por Merencio. Es córner a favor del equipo, del San Sebastián de los Reyes, se van a seguir sucediendo los cambios, en estos próximos minutos, veíamos como el propio Borrego, saludaba prácticamente a toda la grada, saliendo a la altura del centro del campo, en la posición opuesta, a la que nosotros ocupamos. No ha estado atento ahí, Díaz, hubo porque se había quedado ahí, el balón muerto ahí, ha habido falta que no aprecie al colegiado, ley de la ventaja ahora para Juan de la Mata, en el minuto 71 de encuentro, achuchando ahora la gimnástica segoviana, roba el balón muy bien, el conjunto del Sanse, que va a efectuar un triple cambio, casi como decimos en fútbol sala, una gitana, uno, dos, tres, tres, tres cambios, ¿eh? ¡Vamos, Marati! ¡Vamos, Marati! Uno, dos, al menos ha habido doble cambio, en las filas del conjunto del San Sebastián de los Reyes, ya saben que también ya llaman también a jugadores de la gimnástica segoviana para los cambios, veamos a Arevalo, a Maroto y también a Abel Pascual, parece que todos se desprenden del peto y por lo tanto jugadores de refresco también, en dentro de unos minutos por parte de la gimnástica segoviana. Bueno, pues se están produciendo esos cambios que yo les anunciaba en las filas de la gimnástica segoviana, Isabel Pascual ahora, quien va a sustituir al propio Pedro Astray, al Esmaroto también preparado en la banda, sustituyendo a Manu y el propio Díaz deja hueco a Arevalo. Bueno, pues una gitana, un cambio a la gitana que llamamos en Fútbol Sala, tres de golpe, ya se habían producido dos cambios, los cinco reglamentarios en dos ventanas. Estamos en el 76 de encuentro, gana la segoviana que es lo importante, se ha parado evidentemente el ritmo con los cambios en las filas del San Sebastián de los Reyes y en las filas de la segoviana, ha habido falta, hay que no aprecia el colegiado, había en la imagen clarísima de la falta sobre el jugador de la gimnástica segoviana, se está complicando sin influir en el resultado, la vida mi tocayo Javier García, del colegio castellano Manchego, dirigiendo el partido desde las cinco de la tarde, en esta jornada número 23 del grupo quinto. Es un partido importantísimo para la gimnástica segoviana, se pondría segunda, tras Eli Yescas, que ha ganado al Naval Carnero. Ahí está Lesmaroto presionando, saliendo ahora de refresco los jugadores de la gimnástica segoviana, con esa juventud que les caracteriza y en donde me alegro muchísimo también de que Abel Pascual se haya incorporado ya, después de esa lesión, a la disciplina del club. Ahí está también Fer Llorente, atento, Arevalo, a punto ha estado de enganchar también el balón, le ha metido un empujón de los buenos, el propio Hugo Marcos. Evidentemente no ha sido Arevalo quien ha saltado, ha sido Hugo Marcos, ha salido también, ya saben que Maroto, Juan de la Mata, el propio Abel Pascual, y Merencio. Había confundido desde la posición en que nos encontramos Arevalo y Hugo Marcos. Ha salido Hugo Marcos, con el número dos de la gimnástica segoviana. En este tramo final del partido, casi minuto 80, grita la gente de la grada de la tribuna, Sego, 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 más de 2.000 personas en estos momentos, gritando Sego, 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 en este tramo final del partido frente al líder. Un líder que de perder, va a perder esa posición, en favor de Lillesca, si la segoviana de la cuarta posición, nos alzaríamos hasta la segunda. Importante para las aspiraciones de la gimnástica segoviana esta temporada 23-24, en este tramo final, frenético, e igualado como ningún año. Todo va a ser posible. Recupera muy bien ahí de la mata el balón. Hay un jugador del San Sebastián de los Reyes en el terreno de juego, sin parar todavía el partido, a punto de producirse otro cambio en las filas del conjunto madrileño. El jugador segoviano, Merencio, cae al suelo. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Dónde van? El segundo. A punto estaba chuchando la Seguiana en esa jugada Se ha producido ese último cambio también en las filas del San Sebastián de los Reyes Luque jugando con su compañero ya al ataque del equipo del San Sebastián Saliendo a la contra, calma ahora el partido Minuto casi 82 de encuentro, toda la emoción en el Estadio Municipal de la Albuera Sigue ganando la Sego, gimnástica segoviana 1, vale el gol de David López En el 27 de la primera parte, Sanse 0 Bueno, frenético estos últimos cinco minutos de partido Se lo aseguro achuchando el Sanse Sin excesivos apuros para Carmona de momento No se mueve nadie de las gradas del Estadio Municipal de la Albuera Qué entrada, qué animación Qué extraordinario ambiente el que hemos vivido desde las cinco de la tarde En este domingo de Piñata Le han salido las cosas bien a la gimnástica segoviana Jugando con el marcador a favor Se vuelve a equivocar el colegiado con esa falta Que señala a favor del conjunto madrileño Estamos en el 85 Paramos un instante, cambiamos el objetivo y nos vamos con el tramo final del partido Ahí estaba Hugo Marcos luchando Ese balón lo recupera el conjunto del Sanse Es falta a favor del conjunto madrileño Minuto 86 de encuentro Sigue ganando la segoviana, ya saben, desde el minuto 27-28 de la primera parte Con el gol de David López Importantísimo hoy La segoviana podría dormir segunda del grupo, quinto Después de que Lillescas ganase al Navalcarnero Todo ello, cóganmelo con pinzas No tengo confirmados los resultados Pero la segoviana se va a poner en lo alto de la tabla Clasificatoria Empezaba esta jornada con el enfrentamiento frente al líder Ya saben que está todo tan igualado La segoviana era cuarta Veamos un poco en qué termina la jornada Aplausos ahora de todo el estadio municipal de la Albuera Más de 2.000 personas 1.945 la entrada oficial Fíjense cómo está también la tribuna Completamente llena Los compañeros en las cabinas microfónicas Vipe Radio Segovia en directo Compañeros de la 8 de televisión Castilla y León Los compañeros también del adelantado Y del norte de Castilla Ahí está el gesto De todavía nervios Del propio Ransés Gil Minuto 88 de partido Sigue ganando la segoviana 1-0 Artulina amarilla ahora El jugador de la gimnástica segoviana Está tumbado en el terreno de juego El jugador madrileño en este tramo final del partido Minuto 88 Estamos a espera de conocer ese tiempo añadido a esta segunda parte Un minuto fue en la primera A punto ha estado También la segoviana de marcar un segundo gol Pero el Sanse Pese a que nos ha gustado No ha hecho méritos Yo creo que ni siquiera Para llevarse el empate Un buen partido entretenido De la gimnástica segoviana Veremos todos que termine Pueden ser Uno o dos minutos como mucho El tiempo extra Todavía no lo hemos visto Que se haya indicado Ya lo están viendo de cerca Al propio delegado de campo La segoviana casi pidiéndola ahora ya Ganando en este tramo de nervios En este tramo frenético del partido Pues tres minutos Tres, cuatro minutos Son los que se van a llavir Porque me ha parecido ya que Julián Que es el asistente que tenemos El uno que está pegado a los banquillos Se lo ha indicado al delegado de campo Van a ser cuatro minutos Tres minutos Lo vamos a ver ya Cinco minutos Pues no, son cinco Cinco minutos Todavía de infarto Los que nos esperan Con el noventa ya cumplido Del encuentro aquí En el estadio municipal de la Albuera Vamos a contar Esos cinco minutos Que se nos van a hacer eternos Bueno, está todo saliendo Según lo programado por Ramsés Gil A lo largo del trabajo Del esfuerzo de la semana Que está dando sus frutos El apoyo de la afición Es espectacular El orgullo de Segovia El orgullo de la Sego El orgullo de las peñas Que cada partido Acompañan al equipo gimnástico Dan sus frutos La segoviana La hacemos entre todos Nosotros intentamos también Poner ese pedacito En cada una de las victorias Con nuestra presencia En los partidos de casa Ahí estaba el esmaroto Que caía prácticamente al suelo En ese duelo Contra el jugador madrileño Y sale el Sánchez a la contra Rápido, cuidado Que en cualquier momento Nos pueden sorprender Ahora ya sin el sol Sobre la ciudad de Segovia La había traicionado En alguna acción Al propio Carmona Y esto está prácticamente terminado Ahí estaba saliendo Del banquillo Hugo Díaz Vemos el gesto también De Ramsés Gil Sonido ambiente De la gimnástica segoviana Del estadio municipal De La Albuera Va a ganar la Sego No me quiero anticipar Pero queda muy poquito Este importante partido Frente al líder Fue contra Lillesca Se empató Contra el Numancia Se ganó Y ahora ya saben Frente al equipo Del San Sebastián de los Reyes Les decía que se había ganado Contra el Numancia 2-1 Quedó ese partido Es córner a favor Ahora del equipo Del Sanse Cuidadito Que siempre un córner Lleva El peligro asociado Pues nada El balón sí que se ha paseado Como se suele decir Por delante de Los jugadores Que están en el Terreno de juego Esto está prácticamente Terminado Quedará como un minutillo Vamos a ir recogiendo Ya los bártulos Para saltar Al terreno de juego En cuanto podamos Y realizar Las oportunas entrevistas David López Hoy uno de los Protagonistas Con Ese gol Que figura De momento Solo en el electrónico Del Estadio Municipal De la Lua Era un partido Patrocinado por Brualdis Y que está A punto de terminar Hay que calmar Ahí está Jugando a la contra La segoviana Ahí está La carrera de Merencio Uy si lo mete Uy si lo mete Los aplausos Ahí estaban De Ransérgil Que prácticamente Se ha incorporado Al terreno del juego Con un jugador mal La hora Pedimos La hora Ya debe de De quedar Escasos segundos Para el término Del partido Y es cartulina amarilla Para Hugo Mar Estamos pidiendo La hora Va a pitar De un momento A otro Ya al final No creo que se complique Mucho más A Chucha La grada Esto está terminado Van a tener Todavía una más El San Sebastián De los Reyes No se mueve Nadie Es saque De banda Cuidado ahora Cuidado Un balón muerto De esos Nos cuesta la vida Estamos pidiendo La hora Esto está terminado Pero falta una Cuidado El balón lo atrapa Y se acabó Se acabó Se acabó Se acabó El partido En el estadio Municipal De la Albuera Gimástica Se gobierna 1 Marcó David López En el 28 San Sebastián De los Reyes Se acabó Se acabó Gracias.